... Buenas noches, somos el Grupo Scout San Ginés de Cartagena y representamos junto al Grupo Scout Atalaya a la región de Murcia. A continuación vamos a cantar nuestra canción, titulada Corazón Scout. Con esta canción pretendemos transmitir esa emoción que todos llevamos dentro, ese sentimiento que nos caracteriza. Los Scouts nos diferenciamos por unos credenciales, por una forma de pensar, por un dar sin esperar recompensa, por poner una sonrisa ante cualquier dificultad y eso es lo que hemos intentado plasmar. Sabemos que es tarde y estamos todos cansados. Solo unos minutos más de atención para que podáis disfrutar con nosotros de nuestra canción. Por último, solo pido un fuerte aplauso para la canción Corazón Scout. Un buen día encontré al escultismo como guía y aprendí a valorar el servir sin esperar. Conocí la ley Scout, que acepté con alegría. Prometí comprometerme a una acción buena cada día. Lo llevo muy dentro de mi corazón. El ser Scout es algo que me llena la vida, el estilo, mi forma de ser. Hacer amigos y cuidar la tierra. Lo llevo muy dentro de mi corazón. El ser Scout es algo que me llena la vida, el estilo, mi forma de ser. Hacer amigos y cuidar la vida, el sol y sentir el frío de la mañana. Amar la naturaleza, y eso es lo que me ilusiona. Contemplar el atardecer en la cumbre y contar todas las estrellas. Cantar en la flor roja, la, la, y eso es lo que me apasiona. Lo llevo muy dentro de mi corazón. El ser Scout es algo que me llena la vida, el estilo, mi forma de ser. Hacer amigos y cuidar la tierra. Lo llevo muy dentro de mi corazón. El ser Scout es algo que me llena la vida, el estilo, mi forma de ser. Hacer amigos y cuidar la tierra. Lo llevo muy dentro de mi corazón. El ser Scout es algo que me llena la vida, el estilo, mi forma de ser. Hacer amigos y cuidar la tierra. Lo llevo muy dentro de mi corazón. Lo llevo muy dentro de mi corazón. Lo llevo muy dentro de mi corazón. Hacer gente que nada está lleno de ti, lo llevo muy dentro de mi corazón. Lo llevo muy dentro del tiene como importuncia. Más agradecido con la carne y habla de principal rulmpa del siglo.